Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión. Esto es inclusión. Para deportes llegó. Escúchenlo. Yo soy paralímpico de corazón. Yo soy paralímpico y orgulloso estoy. Hoy para deportes te espera. Acá tenés tu lugar. Y el deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para deportes ya llegó. 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 Según llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Estamos aquí en nuestra cuarta temporada en Ecomedios, nuestra nueva casa a partir de este 2019. En Ecomedios 1220, todo el equipo de paradeportes.com, el único programa dedicado al deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina. Estamos con todo el equipo completo, con Joaquín Finat, Nicolás Carrizo, Pablo Arogeraldes, mi nombre Maxi Nobili. También con Carolina de León, Carlos Luano, le mandamos un fuerte abrazo. En la operación técnica Gerardo Subirana. Así que estamos aquí completos con todo el equipo de paradeportes para tener una hora con muchísima información. Para compartir con ustedes todo lo que ha ocurrido en Argentina con nuestros deportistas. También lo que han hecho en el exterior. Así que estamos preparados para compartir una hora con ustedes a través también de Ecomedios.com.ar. Ecomedios.com, a través de la fanpage, aunque hoy el Facebook anda más o menos, está medio caído. Así que veremos qué ocurre. Pero vale, ya arrancamos con Paradeportes, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina. Saluda a Joaquín Finat. Joaco, ¿cómo estás? Buenas noches. Maxi, Pablo, Nico, ¿qué tal? Buenas noches. Mucha información como cada martes. Tenemos mucho básquet, mucho fútbol, mucho tenis. Tenemos paratlatón, en fin, actividades de varias. Tenemos golbol, tenemos un montón de deportes que vamos a estar tratando durante esta hora, aquí en Paradeportes Radio, a través de Ecomedios.com, Ecomedios.com también. Tenemos el Twitter, arroba Ecomedios1220, también el Twitter de Paradeportes, arroba ParadeportesOK, y el Instagram, arroba Paradeportes. Bueno, arrancamos con el fútbol, sí, vamos a arrancar con el fútbol 5 para ciegos, la selección con los murciélagos, que van a tener un año muy intenso. Recorremos que son subcampeones del mundo, salieron en Madrid en el segundo puesto, y este año tienen mucha actividad, y arrancan ahora con el Grand Prix de Japón. Y se van a Tokio en estos días. Sí, bueno, Maxi, hoy estuvimos a la mañana en el último entrenamiento antes de viajar a Japón. Se concentraron durante tres días, hoy terminó la concentración al mediodía, se iban a las casas, y ya mañana al mediodía, pasó al mediodía, se van a Tokio. Así es, estuvieron entrenando en el Senar, en la nueva cancha que tienen los murciélagos desde hace dos años en el Senar. Y bueno, con un equipo renovado, con jugadores de mucha experiencia, y algunos que no han tenido la posibilidad de meter muchos viajes, pero el técnico Martín de Monte los va a llevar a Tokio para sumar minutos. Sí, porque además de este Grand Prix de Tokio, se viene la Copa América, que se va a desarrollar en Brasil y en San Pablo, y están los Juegos de Lima también, ¿no? Sí, hay en Lima los Juegos. Mucha actividad para que pueda ir probando los Juegos para Panamericanos de Lima, en agosto, fines de agosto. Decinos ahí el plantel que se va. El plantel de los que viajan, porque se concentraron más todavía. La concentración fue de 20 jugadores, pero los que van a viajar son Lencina y Mulek, que son los dos arqueros históricos, y después está Froelán Padilla, Maximiliano Espinillo, Nahuel Heredia, Nahuel López, Ignacio Oviedo, Marcelo Paniza, Matías Olivera y Brian Pereira. Bien. Dos arqueros, ocho jugadores. Bien. Recordemos que en el Fútbol Cinco Palacios, aquí en Paradeportes, que es el único medio de la Argentina dedicado a todo el deporte adaptado, inclusive paralímpico, tenemos nuestro sitio web, paradeportes.com, nuestro Twitter, como bien decíamos recién, arroba paradeportesok, el Instagram para deportes, el Facebook paradeportes.com, tratamos de ser lo más didácticos posible. En el caso del Fútbol Cinco Palacios, tenemos, vamos a explicar, es la adaptación. ¿Qué es el deporte adaptado? Es todo aquel deporte que, modificando en una mínima regla, mantiene su esencia. Eso sería como una definición. ¿Qué significa esto en el Fútbol Cinco Palacios? Bueno, vamos a dibujarlo un poquito. Cancha de Fútbol Cinco. 40 por 20. 40 de largo, 20 de ancho. Es igual que el futsal. Bien. Dividida la cancha, 5 contra 5. El arquero y 4 jugadores. El arquero ve. El arquero es un arquero convencional que ve. A veces no la ve de tan fuerte que patean los jugadores, pero el arquero ve. Y los 4 jugadores ciegos, ciegos totales, más allá de que usan los antifases o antiparras en el Fútbol Cinco Palacios, solamente jugadores de categoría B1, clase B1. No son disminuidos visuales que porque usan antiparra pueden jugar. Tienen que ser ciegos totales. Tenemos el arquero. Que no puede salir del área. Es un área muy chiquitita. Si nos ponemos en palo derecho, un metro para la derecha. Palo izquierdo, un metro para la izquierda. Y dos metros para adelante. En ese rectángulo, el arquero no se puede mover del arco. Si no puede salir, no puede salir a cortar. Si toca la pelota fuera del área, es penal. Penal de 6 metros. El arquero puede hablar. La cancha está viva en tercios. ¿Sí? 12 metros, desde el fondo 12 metros. Después el tercio del medio y el resto de los 12 metros. Imaginemos que la pelota está cerca del área del arquero, en esos 12 metros, en ese tercio. Ahí los que pueden hablar son el arquero. ¿Sí? El arquero. El arquero de tu equipo. El arquero de mi equipo. Supongamos que estamos defendiendo el arquero de mi equipo. ¿Sí? Y el guía. Hay un guía atrás del arco que orienta a los jugadores que atacan. ¿Sí? Perfecto. Cuando la pelota está en el medio, en el tercio del medio, los que pueden hablar son los técnicos. Que están al costado. ¿Sí? Y cuando la pelota pasa al otro tercio, al otro arco. Cuando pasamos al ataque nosotros. Exactamente. Ahí vuelven a hablar el arquero rival y el guía de nuestro equipo. Perfecto. Bien. La pelota tiene cascabeles, 8 cascabeles, para que los jugadores puedan escucharla. Aquellos jugadores que no tienen la pelota, vamos a suponer que yo tengo la pelota y los otros rivales y los míos, mis compañeros, tienen que decir voy para moverse. Cuando se mueven, tienen que decir voy, voy, voy. Por dos motivos. Para que el jugador que tiene la pelota sepa dónde están los otros jugadores, propios o contrarios. Y aparte, para no lastimarse. Si es un deporte de mucho choque, se pueden lastimar. Y por último, al costado, a diferencia de la adaptación que tiene con respecto al fútbol 5 para ciegos, están las vallas. Así que pueden ser un inflable o unas vallas plásticas o de acrílico, por lo general. Esas vallas evitan que la pelota se vaya lateral permanentemente. Salvo que se vayan, la valla tiene un metro, un metro veinte de altura. ¿Cuántos árbitros? Dos árbitros. Dos tiempos de 20 minutos netos. ¿Sí? Y los arcos son del tamaño de hockey. Hasta hace dos años era de fútbol 5 para ciegos, de fútbol 5 de futsal, y ahora tiene cascabeles. La podemos ver en la pantalla que ellos nos están siguiendo a través de ecomedios.com. Ahí Gerardo, muy rápido, como siempre, puso la pelota de fútbol 5 para ciegos, que es similar a la que vemos ahí, que tiene ocho cascabeles y se puede escuchar. Entonces cinco contra cinco, arquero que ve, cuatro jugadores ciegos, el guía, los técnicos que hablan, la pelota con cascabeles, eso es el fútbol 5 para ciegos, así se juega. Y un detalle no menor, los espectadores y todos tienen que tener en absoluto silencio. Habitual en todos los deportes para personas ciegas, tienen que hacer silencio permanentemente. Así que bueno, esto es lo que se va a este Grand Prix con los murciélagos, los murciélagos son un referente del deporte paralímpico en la República Argentina, con jugadores de gran nivel y con muchísima experiencia, medallistas paralímpicos y campeones del mundo también, van a estar compitiendo en este Grand Prix de Tokio, en este ida y vuelta que se viene haciendo ya desde hace un par de años. Después será el turno también de la Copa América, y finalmente de los Juegos Parapanamericanos de Lima, donde los murciélagos van en busca de la clasificación para Tokio 2020 y los Juegos Paralímpicos. Quien también tiene mucha ilusión de ir a un juego paralímpico en un deporte que no es muy tradicional en la República Argentina es Pablo Pomata, el cordobés Pablo Pomata, que hace triatlón, el paratriatlón. Así que vamos a hablar con él porque estuvo compitiendo en Estados Unidos, en Sarasota, logró un muy buen cuarto puesto y queremos charlar con él, con Pablo, sobre cómo fue este torneo, cómo es el paratriatlón, cómo se compite, cuáles son las... si son los mismos los tres deportes, natación, ciclismo y correr y running, ¿no? Pedetrismo. Pedetrismo, para correr. Las categorías, así que bueno, si bien lo sabemos, queremos que él nos cuente con exactitud y este sueño también, al igual que los murciélagos, el sueño de Pablo Pomata para estar en Tokio 2020. Pablo, ¿cómo estás? Aquí de Paradeportes te saludamos. Nicolás Carrizo, Pablo Orogeraldes, Joaquín Finate, aquí Maxi Nobili. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Realmente es un placer para mí estar en contacto con ustedes y realmente, bueno, contar un poquito lo que estamos haciendo acá en el Campeonato Mundial de Paratriatlón, siendo hasta ahora el referente de Argentina, para tratar de llegar a una medalla, para llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Se está trabajando mucho, se está entrenando mucho para tener mejores resultados y la mejor performance, para acercarnos a lo que es los top 10 del mundo y realmente son chicos que van muy, muy rápido, muy fuerte. Estuvimos en Estados Unidos con Emiliano Ducatensheimer y realmente la competencia fue una competencia muy espectacular, muy linda. El tiempo acompañó para que la gente que conoce y que no conoce le conté un poquito lo que es Paratriatlón. Paratriatlón consta de tres disciplinas. Arrancamos con natación, con 750 metros de natación. Luego, todo seguido, sin parar, nos sacamos el traje de Ñopren, lo dejamos en un canasto, agarramos la bicicleta, acto seguido, hacemos 20 kilómetros andando. Luego de completar esta distancia, bajamos de la bicicleta y corremos 5 kilómetros a pie. Así que esto es, bueno, todo en carrera, todo se hace seguido. Así que vinieron los mejores ponentes del mundo en esta última carrera, vinieron campeones del mundo, Daniel. Después vinieron el mexicano, vinieron Diana, el de Brasil. Bueno, los mejores del mundo estuvieron en la carrera y, bueno, gracias a Dios nos fue muy bien. Podemos tener el cuarto puesto para Argentina y sumar valiosos puntos para el campeonato del mundo. Sí, Pablo, hablabas de que te gustaría preguntarte entre los 10 mejores del mundo. Hay un ranking de paratletón. ¿Vos en qué número estás si es así? Ahora en este momento me encuentro entre los 26 mejores paratletas del mundo, siendo el mejor argentino y entre los mejores americanos. Perdón, no te escuché bien. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, estamos en el puesto de la hora, estamos entre el puesto 26 del ranking del mundo. Soy uno de los mejores americanos ubicados. Y, bueno, estamos luchando para tratar de subir cada vez más. La importancia de poder salir y competir, porque esto es por sumature de puntos, ¿no? Entonces lo que me obliga a mí es viajar por todo el mundo, competir con ellos y sumar los puntos tan valiosos que son necesarios hasta julio del año que viene, que ahí se deciden los mejores paratletas para sumar parte de la grida de Tokio 2020. Estamos hablando con Pablo Pomata, el cordobés, ¿no? Queda claro que es de Córdoba. Pablo Pomata, triatlonista, triatlonista argentino, hoy el máximo referente del paratriatlón. Palabra complicada, ¿no? Paratriatlón, es difícil. ¿Cómo surge tu idea del paratriatlón y no otro deporte, Pablo? Bueno, primero que nada, es un desafío personal. Mi hermano Daniel se dedicaba a este deporte y, bueno, él tuvo un episodio de salud y, bueno, me motivó a honrarlo y hacer este deporte que él tanto ama. Y, bueno, después de sufrir un ACV de no poder caminar a hacer un triatlón, fue todo un proceso de muchos años en el cual uno tuvo que cerrarse de la fe, de creer y tratar de llevar un mensaje de fe a la gente que tanto lo necesita. Entonces, me motivó a por esos dos lados, por mi hermano, por llevar un mensaje de fe y tratar de hacer algo que nunca nadie logró. Ningún argentino logró que llegara a las parras militaras de Tokio 2020. Es una gran ilusión de poder hacer algo que nunca nadie hizo. Así que estamos focalizados con un grupo humano muy grande de gente. Porque esto, chicos, ustedes saben que el deporte de alto rendimiento no se hace solo. Es un montón de gente que está trabajando en silencio y que te ayuda, que te apoya. Porque esto lleva mucho tiempo. El triatlón son tres deportes. Uno ya entrenado en un solo deporte es complicado. Imagínense tres. Más lo que es el entrenamiento de las transiciones. Es cuando uno se saca la ropa de natación, todo esta gimnopren, y se viste para salir a andar en bicicleta. Todo tiene que ser muy aceitado, muy rápido, para no perder tiempo. Porque cada segundo vale oro. Y después preparar dejarse la bicicleta para subirse a lo que es la parte de running. Y todo se practica. Y todo tiene su tiempo. Y, bueno, lleva muchas horas de entrenamiento para triatleta, ¿no? ¿Dónde entrenás habitualmente? ¿Lo haces en Córdoba? ¿Lo haces en otro país? ¿Cuál es tu va a ser? Tenemos, les cuento un poquito, les cuento un poquito lo que estamos haciendo acá en Córdoba. En la agencia Córdoba de Deporte, que es uno de mis apoyos, que me están apoyando, se armó la primera escuelita de para triatlón en la Argentina, en la cual tenemos un entrenador Jorge Gijén a la cabeza, que vamos ofertando lo que es este nuevo deporte, que es totalmente gratuito y pueden ir a entrenar y a practicar. Y la gente que recién quiere saber de qué se trata, a enseñarles y meterles al mundo del para triatlón. A su vez, tenemos la parte paralelo a la parte de alto rendimiento dentro de la agencia Córdoba de Deporte, donde se practica los tres deportes, desde la pileta, después la pista de atletismo dentro del Tempes, y un circuito que tenemos también dentro del ciclismo dentro de lo que es el predio. Así que esto es algo único en el AIS, que es totalmente gratuito, lo que es del interior del país me refiero. Así que, bueno, quiere comentarles esto también, ¿no? Estamos hablando con Pablo Pomata, argentino paratriatlónista, que ha competido en Sarasota, en Estados Unidos, logró el cuarto puesto en el Panamericano, ¿verdad? ¿Para Panamericano? Exactamente. En el campeonato panamericano de paratriatlón, donde se encontraron los mejores paratriatletas del mundo. Recordemos que Daniel actuó al campeón del mundo de ganar el campeón olímpico en la última fecha del campeonato mundial. O sea, un nivel increíble de paratriatletas. Y te cuento que están haciendo tiempos, tiempos tan rápidos como los convencionales. O sea, prácticamente no hay diferencia de lo que es de paratriatlón a triatlón. Van tan rápido estos chicos, a pesar de que tienen alguna limitación física, van tan rápido, por ejemplo, en el spin, hicieron 58 minutos. O sea, un tiempo que lo hacen, por ejemplo, tacones, gente de alto rendimiento de lo que es el campeonato argentino. O sea, para que te des cuenta del nivel tan alto que hay de competitividad, ¿no? Contale un poquito a la gente tu historia. A los 20 años tuviste una CV. Y recién decías, ¿no? Que no podías caminar y pasó el tiempo. Y no solamente caminás, sino que sos triatleta. Exacto. De eso se trata. Lo que me motiva a mí es, como yo les dije, chicos, yo me tuve que reconectar con entender de por qué había y para qué de las cosas. ¿Entendés? Y para qué había pasado todo esto. Y lo que me había pasado era para sacar la mejor versión de mí mismo y vencer las adversidades y ir para adelante. Siempre ir por más. Siempre ir por más. Y, bueno, de aprender de vuelta a escribir. Me hicieron la mano de vuelta completa. Y volver a subirme de vuelta en la bicicleta, un gran desafío. Y hoy estar haciendo triatlón me parece un milagro, ¿no? Pero es ponerse metas, no rendirse, tener fe, creer en su credo, lo que ustedes quieran, ¿no? Tener la fe que es el arte de creer en lo que uno no ve. Imaginárselo y luchar por ese sueño y no rendirse. Entonces, y lo que a mí me motiva es llevar un mensaje, ese mensaje, a muchas personas que han pasado por lo que yo pasé y animarnos a llevarle ese mensaje, ¿no? Que sí se puede, ¿no? Que no paren de soñar, que no se rindan. Y que, bueno, estar representando a Argentina, a mi país, en el campeonato mundial me parece un sueño. Me parece algo que iba a ser algo imposible. Lucho mucho para llegar hasta acá. Y, bueno, ya estamos en camino a Tokio y cada vez con mejores resultados y la gente que me va conociendo. Y yo agradezco mucho a ustedes porque, si no fuera por ustedes, yo no me conocería en el mundo del paratriatlón. Así que le agradezco muchísimo porque nosotros los deportistas necesitamos de mucho apoyo y más que no tenemos que viajar tanto. Así que, para mí, es muy importante estar en contacto con ustedes y contar de cada paso que yo doy a mi paso, a mi meta, que es llegar a las paraventidades de Tokio 2020. Estamos hablando con Pablo Pomata, paraperiateronista argentino. Joaquín. Sí. Bueno, contaste que a los 21 años sufriste un accidente cerebrovascular. Hoy tenés 43 años. En el medio, 22 años. ¿Cuánto tiempo tardaste en volver a caminar, en volver a escribir, en volver a rehacer tu vida, volver a reconectarte, como dijiste vos? Sí. Bueno, volver a... Tuve 8 años con las manos de no poder utilizarla al 100%. Tuve que volver a rehacerme. Estuve muy gordo en el periodo de que no podía hacer deporte. Porque los médicos me dijeron que nunca más podría hacer deporte. Entonces, tenés dos maneras de enfrentar la misma situación. Una, aceptar lo que te dicen. Al principio no era... Claro, 21 años no... Imaginate. Corría en mountain bike, hacía descenso, y de repente no manejar el cuerpo. Era todo algo muy fuerte de superar, ¿no? Y bueno, y ahí a entender que sí se podía demostrarle a los médicos que estaban equivocados, y volver a ser un atleta. Eso llevó... Empecé de vuelta con el triatlón en el 2014, ayudando a una amiga a hacer un equipo, aunque un chico que era paralítico, que era Santiago Gutiérrez, que hace cruces del lago adaptado. O sea, que hagan nada en aguas frías. Nada en aguas frías. A Santiago seguramente lo conocerán. Con él empezamos a hacer un equipo de paratriatlón, corriendo contra gente normal, sin ningún tipo de discapacidad, lo cual logramos el campeonato cordobés y el campeonato argentino de triatlón en el equipo. Esto es algo inédito en Argentina. Nunca pasó. Nunca me contó, bueno, le pasó la novedad. Lo pueden registrar, lo pueden ver. Y bueno, para mí era cumplir un sueño a él y después él se dedicó a hacer otra actividad y por qué no hacer el triatlón completo, ¿no? Y ahí, bueno, pasó lo de mi hermano y digo, bueno, es el momento de ponerse una vara más alta y deshacerse a otra cosa, ¿no? Y siempre por más, siempre por más. Y sobre todo lo que yo les dije, chicos, es darle, llevar un mensaje de fe. Yo me conecté con la divinidad, en el caso mío Jesús, y a través de él me da también la fuerza para poder llevar un mensaje de fe a toda esta gente que lo necesita y la persona que me estés en su vida para contar un poquito de mi historia y cómo salí de la tristeza, la detención y demás. Me conecté con la vida, me conecté con el deporte y hoy soy otra persona. Entonces, estoy muy agradecido y, bueno, quiero devolver lo que él hizo por mí a otras personas que tanto lo necesitan, ¿no? Estamos hablando con Pablo Comata, contándonos su historia impresionante, deportiva, de fe, en todos los aspectos. La verdad que emociona y da gusto escucharte. ¿Qué falta para que estés en Tokio? Dijiste que es una sumatoria de puntos, que en julio del año que viene se define. ¿Cuántos deportistas pueden clasificarse a Tokio 2020? En teoría son 10, los mejores 10 del mundo son los que tienen prioridad para correr en Tokio. Yo estoy en el puesto 26 actualmente y la idea es poder ir a competir la mayor cantidad de carreras posibles. Con eso aumentaremos la chance de sumar más puntos y subir en el ranking mundial para poder clasificar. Para eso necesitamos ayuda de los empresarios, de la gente que quiera apoyar a este deportista y a su sueño de poder llegar a competir. Así que el pedido está abierto a todas las personas que quieren colaborar en esta causa. De poder llegar a ser el primer paratriatleta argentino en estar en Tokio sería para mí muy importante y sería algo un sueño. Y de esta manera, llevando un mensaje de fe a la gente, tratando de ayudar y motivándolos. De que sea lo que sea, tus sueños no paren de soñar, no dejen de creer, basen por todo. Que la vida es linda y se conecte con la fe. Y que salgan adelante y el deporte, como siempre decimos, el deporte es vida. Que saca de la mala vida y te motiva a seguir cada día adelante, ¿no? Sí, Pablo, ¿a quién te gustaría agradecerle este presente tuyo y la ilusión que mantenés de estar en Tokio? ¿Cómo? ¿A quién te gustaría agradecer por el apoyo que te da permanentemente en tu carrera y que mantiene la ilusión tuya de ir a Tokio? Mira, son mucha gente realmente, y te agradezco esto porque para mí es muy importante agradecer. Quiero agradecer primeramente a la Secretaría de Deportes de la Nación, que me está ayudando. A LENARD, a la FAT, la Federación Argentina de Triatlón, al Centro de Empleados de Comercio de Loma de Zamora, a la gente del autoservicio de fruta y verdura, Miguel Ángel, Nauticar, a Jopax La Cuesta. Bien Miguel Ángel, ahí, ¿eh? Eh, sí. Bueno, la Agencia de Córdoba de Deportes, Cinesis, que me arregla todo el cuerpo, Municipalidad de Vicente de Calopá, Municipalidad de Vicente de Santo Club del Lago, y a Emiliano Educante de Zaymer, que me apoya, cree en mí, sabe que vamos a llegar a Tokio, y a mi compañero de viaje, estuvimos en Estados Unidos, en Sarasota, realmente un tipazo, y también tengo un ejemplo de vida, también estoy atleta, y realmente le ponen unas ganas bárbaras, también contagia con todo su entusiasmo, y bueno, parte de lo que él hace también me motivó a mí, también era hacer triatlón, así que agradecido a Duca, y a toda la gente que nos brilla, y muchísima gente más, a mi esposa, a la gente de la iglesia que yo voy, la gente con la vida que los pás, y bueno, después de estar toda la tarde hablando, ¿no? Pero quiero agradecer a todos, a todos los que de alguna u otra manera me dan un granito de fe, de confianza, que dicen, dale, Pablo, vos podés, dale, dale, que se puede. Entonces, no me siento solo, me siento acompañado por todos ustedes. Gracias a ustedes para Deportes, por hacer conocer mi historia, que para mí es invaluable lo que están haciendo conmigo, y bueno, agradecido, agradecido de la vida, de esta segunda oportunidad de la vida, y poniendo todo para poder llegar al gran objetivo. Pablo, muchísimas gracias, bueno, también por tus palabras hacia nosotros, pero somos nosotros los agradecidos de poder escucharte, de poder hablar con vos durante esta casi media hora de programa, contando tu historia, cómo es el deporte, quiénes lo pueden practicar, y bueno, te deseamos lo mejor, y por supuesto, desde Paradeportes, acompañándote en cada una de tus carreras, en cada uno de tus logros, y ojalá se dé todo para que puedas cumplir el sueño, y también de muchos argentinos, de que estés en Tokio 2020 representándonos por primera vez. Ojalá, ojalá, vamos a trabajar firme y duro para hacer eso, y invitarnos a la gente que conozca el Paratriatrón, que es un deporte hermoso, que se sumen, que no tengan miedo, que vengan y pregunten, y que se sumen en las carreras, que vengan, que me pregunten, pueden preguntarme cualquier duda, cualquier cosita. ¿Dónde te ubican? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles son tus redes? ¿Cómo? ¿Cuáles son tus redes sociales para que te ubican? Pablo Pomata en Facebook, en Instagram, así cualquier persona que quiera, tenga, mira Pablo, yo tengo esto, ¿podría hacer el Paratriatlón? Sí, puede hacerlo. Cualquier persona que tenga ganas puede hacer Paratriatlón. Así que, que tenga ganas y sueños de cumplir su meta lo puede hacer. Así que los invito a todos a que conozcan el Paratriatlón en Argentina, que está creciendo mucho, cada vez hay más Paratriatletas que se están sumando. Así que para mí es un orgullo representarlos a todos ellos en el Campeonato Mundial, y sé que pronto vamos a tener una gran delegación viajando por todos los fiestas del Campeonato Mundial de Paratriatlón. Pablo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Paradeportes Radio. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes, un saludo para todo el equipo, y más que agradecido por la nota de difundir el Paradeporte. Un abrazo grande, muchas gracias. Pablo Pomata, deportista paralímpico argentino, próximo a ser paralímpico, de poder estar en un juego paralímpico cordobés, paratriatronista, a los 21 años tuvo un ACV, y bueno, como contó su historia, tardó casi 8 años en poder recomponerse, en poder reconectarse, y hoy no solamente hace un deporte, sino que hace 3. Nada corre, anda en bici, al más alto nivel, y está buscando hoy, como número 26 del mundo, buscando ese lugarcito entre los 10, 15, que van a poder estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Linda historia la de Pablo Pomata, el cordobés Pablo Pomata, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, con mucha energía, así que esa energía también se traslada acá al estudio de Paradeportes Radio, en Ecomedios, y ojalá también haya podido traspasar y llegar a cada uno de ustedes. Estamos en Paradeportes, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino, el único programa de la República Argentina dedicado a todas las personas, a todos los deportistas con discapacidad. Estamos aquí, y en un minutito, volvemos. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Hora de escuchar. Hora de escuchar. Hora de escuchar. escuchamos a Alex Canas aquí en Paradeportas Radio nuestro hombre de la cortina musical, jugador de fútbol 5 para ciegos de Huracán así que le agradecemos también a Alex como siempre, la canción y la apertura tan hermosa por eso la ponemos siempre completa en la apertura del programa le mandamos un fuerte abrazo, linda nota con Pablo Pomata, ¿no Joaquín? un gran personaje, un tipo muy educado, muy creyente se habrán dado cuenta, es muy creyente tiene en qué basar su creencia, su fe así que bien, bien con Pablo, linda nota felicitaciones, Juaco, ahí para producirla, y tenemos mucha más información estamos 21 a 37 ya, sí que nos quedan 25 minutos de programa, nos quedan también otras notas pero tenemos de básquet, hay mucho básquet en Europa Champions League también, argentinos hombres, mujeres, vamos a rápido con cada uno de ellos vamos rápido con el básquet internacional que me apasionó el fin de semana porque fue la Champions League de Europa que es lo mejor de lo mejor la crem del básquet internacional el fin de semana estuvo en Alemania y en Madrid ¿y qué pasó? dos argentinos con sus respectivos equipos llegaron a la final estamos hablando de Alberto Esteche que con Albacete llegó a la semifinal de la Champions y de Adrián Pérez que con el Union también de España llegó a la final se van a enfrentar entre ellos en una de las semis así que va a haber un finalista argentino en la Champions no fue bueno para el virantea 84, el equipo de Adolfo Bardún y Mariana Pérez que quedó eliminado en cuarto de final por primera vez en nueve años pero sí para Mariana Pérez que sorpresivamente podemos decir fue elegida en el quinteto ideal del equipo mira vos del campeonato el básquet decimos el básquet adaptado es mixto es mixto se juega en silla de ruedas para aquellos que no conocen el básquet adaptado se juega en silla de ruedas nos tomamos el minuto para explicar se juega en la misma cancha que en el básquet convencional cinco contra cinco en silla de ruedas eso no significa que todas las personas que jueguen no puedan caminar pueden tener alguna dificultad al caminar alguna amputación y los jugadores tienen una clasificación funcional que va de uno a cuatro y medio a mayor grado de discapacidad menor es la clasificación funcional o sea es uno, un y medio dos, dos y medio tres, tres y medio cuatro, cuatro y medio a mayor grado de discapacidad uno si no un y medio dos y medio hasta cuatro y medio en cancha la sumatoria no puede pasar de catorce puntos ahí es el entrenador que tiene que estar muy atento para no pasar sino tener una amonestación y la selección argentina masculina en su gran mayoría tiene muchos deportistas en Europa es una muy buena selección y están en los mejores equipos de Europa y como permanentemente clasificándose y logrando muchos títulos en Europa y en este caso la Champions League y también juegan las mujeres porque es un equipo es un deporte mixto ¿sí? las mujeres en algunos países tienen una clasificación funcional o sea tienen como un handicap si la clasificación funcional es 3,5 le bajan un punto o dos puntos depende el país así que bien con el básquet argentino Mariana Pérez estuvo ahí en Alemania donde le dieron el premio dice que no se lo imaginaba que de repente ella estaba escuchando la ceremonia y que todas la miraban y ella se miraba y dice ¿qué pasó? y Adolfo Verdun hizo de traductor y le dijo ganaste el premio tenés que ir a a posar la foto con los cinco mejores jugadores del campeonato el quinteto ideal así también Gustavo Villafañe el año pasado en el Mundial de Hamburgo el jugador argentino triple amputado él también en la clasificación funcional uno fue elegido como en el quinteto ideal del Mundial de Alemania ¿qué más del básquet? después se presentaron las leonas las lobas corrientes perdón perdón sí perdón las lobas tanto trabajo tanto deporte tanto animalito las lobas en corrientes se jugó la primera fecha de la segunda división del torneo nacional de básquet las lobas integran un equipo la selección argentina forma un equipo que le sirve de rodaje para jugar contra hombres un equipo íntegro de hombres ganaron los dos partidos le ganaron a Sedima 61-53 y después también le ganaron a Sef de Corrientes el equipo local 48-42 así que un buen paso de las chicas por Corrientes bien, perfecto y Carlos Cardelli nos prometió el técnico de la selección argentina nos prometió la casaca para sortear perfecto Nico Carrizo ¿cómo estás? ¿todo bien? todo bien, acá andamos acá está con las redes sociales Nicolás Carrizo el hombre de las redes de Paradeportes tenemos tenis tenemos tenis hubo acción la semana pasada en Barranquilla con un argentino Ezequiel Casco que estuvo ahí presente como número uno en la clasificación la previa llegó hasta semifinales del singles y fue subcampeón del dobles y arrancó la semana ya hace pocas horas hubo primeros partidos en Estados Unidos en el abierto de Georgia donde hay cuatro argentinos Agustín Ledesma Ezequiel Casco y Gustavo Fernández jugando el masculino y Florencia Moleno el femenino ya jugaron Casco y Ledesma Casco ganó su partido así que está clasificado en octavos de final Gustavo juega mañana le tocó difícil le tocó el 10 del mundo en la primera ronda así que un cuadro bastante complicado y recordamos lo que venimos diciendo hace dos o tres semanas que estas dos semanas son clave para Gustavo Fernández ¿por qué? si es que quiere y se le dan los resultados querer quiere querer quiere obviamente vamos a dejarlo claro y se le dan los resultados puede volver a ser número uno del mundo ¿hoy está? segundo ¿hoy está segundo? ¿hoy es número dos del mundo? 260 puntos es la diferencia que tiene el japonés Shingo Kunieda que compite esta semana en Estados Unidos junto a él y veremos a ver cómo le va a Gustavo pero bueno en principio tiene que depender mucho de lo que haga él y lo que pueda perder el japonés es complicado pero bueno la chance está recordemos en el tenis adaptado ¿cuál es la adaptación con respecto al tenis convencional? es muy sencillo que tiene dos piques o hasta dos piques se juega de nuevo en la misma cancha se juega en sillas de ruedas ¿sí? y no por estar en sillas de ruedas significa que no puede caminar ese deportista en el caso de Gustavo tiene la máxima lesión por llamarlo de alguna manera si no tiene una lesión en la espalda en la médula hay otros que tienen una amputación se sientan juegan y después se levantan y siguen y siguen caminando con prótesis o no en el caso del tenis adaptado se juega en la misma cancha con la misma raqueta con las mismas pelotas se cuenta exactamente igual la diferencia es que puede tener hasta dos piques puede tener uno puede no tener ninguno y puede tener dos piques y el segundo puede ser afuera de la cancha el motivo para que los deportistas se puedan trasladar con la silla y el deporte sea lo más rápido posible y vistoso también ¿no? Sí este torneo es muy importante están los mejores ahora en Estados Unidos y bueno la oportunidad también para le des macajo y moreno de sumarse a esa elite del tenis mundial que bueno suelen tener pocas semanas pero este año a partir de este año van a ser muchas más arrancamos el programa de Paradeportes Radio estamos aquí en Paradeportes Radio el único programa dedicado al deporte adaptado inclusive paralímpico argentino el único programa dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad estamos siempre aquí los miércoles de 21 a 22 por ECO Medios AM 1220 también por la fanpage de Paradeportes hoy no porque hubo problemas con Facebook hay problemas con el Facebook lo mismo que nos pasa con la fanpage de la radio nos excede completamente esta problemática pero nos pueden seguir también a través del sitio web Ecomedios.com ahí con las cámaras nos pueden seguir estamos todo el equipo periodístico Pablo O'Geralde Nicolás Carrizo Caro de León ahí aquí filmando haciendo ya el spot del nuevo programa del programa de radio que muy prontito lo verán en las redes sociales Joaquín Finat mi nombre es Maxi Nobili también nos acompaña a la distancia Carlos Lugano que está con su esposa cumplió 35 años de casa así que a Carlos Lugano le mandamos un fuerte abrazo siempre presente y acompañando todo este proyecto de Paradeportes que también le decimos tenemos nuestra fundación la fundación Paradeportes nos pueden seguir en fundacionparadeportes.org y a través de la fundación desarrollamos este programa de radio tenemos las redes sociales el arroba Paradeportes ok el twitter Paradeportes el instagram Paradeportes.com la fanpage y junto con Pilar con el área de inclusión Pilar y Raminos Jiménez Roberto Vieira organizamos todos los meses como comenzamos el mes pasado en febrero la copa fundación Paradeportes e inclusión Pilar el 6 de abril haremos la copa de Cuat Rayubi ahí con Silza Santa Fe con Dogos de Córdoba Caranchos y Buíteres de Buenos Aires también con transmisión por streaming a través de Paradeportes será la segunda edición de la copa fundación Paradeportes e inclusión Pilar en el estadio Ricardo Rusticucci ahí en el norte de la en el conurbano en el norte de la provincia de Buenos Aires estamos muy contentos y se viene el parabola y también y se vienen muchos deportes una vez por mes estaremos así organizando tenemos en línea y te dejo Joaquín que lo presente porque es un deporte cual estás permanentemente ya haremos también sobre el final del programa el sorteo ya sorteamos la remera de Gabriel Coppola la semana pasada ahora hoy haremos otro sorteo pero te dejo Joaquín que haga la presentación de Adrián Zanola el entrenador de la selección argentina de pesas de la República Argentina bueno vamos a hablar con Adrián Zanola que como bien dijiste es el entrenador de la selección argentina de levantamiento de pesas se va a cumplir un año desde que él está a cargo del equipo así que bueno Adrián buenas noches ¿cómo te vas? Joaquín Finat Maxi Nobili Nico Carrizo Pablo Arogeraldes estamos acá escuchándote ¿cómo está? Hola chicos ¿cómo andan? Muy bien ¿vos cómo estás? Bien, bien muy bien muy bien gracias por estar aquí siempre escucharlos bueno muchas gracias por acompañarnos también bueno queríamos charlar con vos un poco de todo hubo una concentración en el escenar que nos cuentes un poquito y tenés mucha actividad se viene la copa en Lima la copa del mundo en Lima en mayo después en julio está el mundial en Astana los juegos para Panamericanos bueno contanos un poquito cómo fue esta concentración cómo está conformado el equipo y cuáles son las expectativas las expectativas de aquí para Lima y pensando en Tokio sí mira te cuento esta fue la primer concentración del año cité a chicos entrenadores que se habían contactado conmigo el año pasado mi idea el objetivo es hacer una detección de talentos así que bueno salió todo muy bien fueron pocas las plazas que nos dieron obviamente la crisis nos toca a todos y y bueno yo hubiera querido tener tener más lugares para conocer más gente hubo mucha gente que quedó por ahí afuera y bueno lamentablemente nada le damos adelante con lo que tenemos así que bueno por eso salió todo muy bien estuvimos viendo un par de juniors interesantes junto con David Coronel que lo convoqué como para que sea que él es el más experimentado es un baluarte este deporte me diera me diera una mano ¿no es cierto? y juntos bueno vimos algunas cosas algunos chicos que que nos gustó la verdad que muy bueno salió todo muy bien y sí como como ustedes dicen es un el año está cargado ahora tenemos el 3 de mayo un 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 clasificatorio nos va a servir para para ir con los chicos que están entrenando acá en el Senar y con uno de los juniors promesas que que fue medalla en en Bogotá que es de Medina el equipo estaría conformado por Lourdes Maciel acá de de Capital Edgardo Rebucci Fede Medina y diría que no más porque no 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 hay mucho presupuesto para que para que podamos cerrar este con todo el equipo completo ¿cómo se hace un scouting de talentos? ¿cómo llegan los chicos a practicar pesas? estamos hablando con Adrián Sanola el entrenador de la selección argentina de pesas ¿cómo es el scouting? bueno a ver esto fue así los entrenadores se han comunicado con nosotros nos han dicho que que tenían cierta cantidad de atletas practicando nosotros por las plazas le dijimos bueno lo que sea a ver lo más este lo mejorcito que tengas o los más experimentados o los o que veas algún junior que está con 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 mucha mucha capacidad de de fuerza como para y acá en el cenar lo que hacemos es eh eh inculcarle la técnica correcta por eso lo convoqué a David Coronel eh trabajar mucho sobre la técnica y poner eh esto que es interesante eh yo lo que estoy haciendo es una base de datos con todos los atletas que estoy viendo ¿sí? o sea eso va a quedar disponible para que el entrenador eh el día de mañana que yo no esté eh ojalá siga mucho tiempo porque la verdad que estoy muy muy apasionado con esto eh pero el día de mañana que yo no esté eh hay una base de datos bastante interesante todo lo que son los testeos eh evaluaciones funcionales eh hay una base de datos de la lo que es la nutrición la psicología eh bueno mi mi objetivo a futuro es hacer un trabajo de investigación ya que no hay hay casi nada ¿no? acá en el país eh conjuntamente con el laboratorio de de fisiología queremos este eh arrancar seguramente el año que viene empecemos por eso eh así que bueno eso es un poco lo que venimos trabajando Adrián hasta el momento eh están clasificados a Lima David Coronel Lucas Gareca Rodrigo Villamarín ¿Alguno más? Sí no por eso vamos al clasificatorio perdón que te interrumpa la pregunta es ¿cuántos atletas te gustaría tener en Lima? eh seis atletas me gustaría tenerlo ¿se puede llegar a seis? eh sí podría llegar podría llegar a ver ojalá ojalá podamos ir al clasificatorio este de Lima eh ojalá se llegue a tiempo con con la plata que nos nos tiene que girar eh Secretaría de Deportes para ya cerrar eh para cerrar todo el torneo ya 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 se está por vencer la fecha estamos muy al límite Adrián siempre siempre tratamos en cada uno de los deportes ser lo más didácticos posible ¿qué personas con discapacidad pueden practicar pesas? o sea ¿cuál es el el deportista ideal para practicar las pesas y cómo es la práctica de las pesas paralímpicas? no a ver deportista ideal o sea no 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 para mí para mi juicio no pero por ejemplo para ser más claro un amputado no puede hacer pesas un amputado de miembro superior eh no por eso tiene que tener dos miembros superiores o sea un Gustavo Fernández en tenis podría practicar pesas tranquilamente exactamente tranquilamente perfecto hay que evocar ese tipo de deportista después lo practican hombres y mujeres hombres y mujeres exactamente y cómo es la clasificación es por peso es por peso son categorías igual que convencional perfecto exactamente igual que convencional es por peso a partir de los 14 años ya puede entrar en el ranking de junior bien y después contemos a la gente cómo es el deporte es fuerza pura bien es hacer el máximo en una repetición de fuerza en banco o pecho plano como bien algunos lo llaman esa forma contemos un poquito a la gente uno cuando ve las pesas olímpicas las convencionales aparece el pesista parado en el caso del deporte adaptado en las pesas vos decías en un banco entonces el deportista se acuesta tratemos de hacer lo más didáctico posible para la gente se acuesta en un banco se lo ata como si fuese con un cinturón de seguridad y ahí mirando para arriba mirando al techo tiene las pesas y las la sube ¿es así? exactamente y es muy técnico bien o sea no solo es a ver uno uno por ahí lo ve que cuando uno hace pecho plano con una atleta convencional toca el pecho y sale rápido bueno esto tiene que ser una bajada marcar cuando se llega al pecho marcar sin rebotar y sin hundir esperar una orden de sube y ahí tiene que subir limpio o sea sin mover el cuerpo sin que llegue una mano antes que la otra tiene su lado es bastante técnico uno lo ve así no vas y dice uy que fácil pero es bastante técnico por eso se requiere mucha práctica mucha técnica y están los tres referís los tres árbitros como en el convencional exactamente que marcan si está ok la subida el intento válido perfecto Adrián gracias por acompañarnos en estos ya más de 10 minutos aquí en Paradeportes queríamos charlar con vos nos ha quedado pendiente de la semana pasada así que bueno queríamos que nos cuentes un poquito cómo venía cómo fue esta concentración lo que se viene y también poder charlar de cómo es el deporte que tal vez no es de los más conocidos pero bueno para saber bien quiénes son los que pueden practicar y todo lo que se puede desarrollar bueno muy agradecido a ustedes por divulgar este deporte de hecho yo cuando cuando empecé el año pasado tuvimos una charla y me han llamado algunos entrenadores de hecho fue esta concentración los que hay citado así que muchísimas gracias agradecido por la verdad que se divulga este deporte que es apasionante en aquel lugar la gente se está escuchando y quiere practicar o sea cuál es el sitio web redes sociales cómo se conectan a través de la federación también yo paso mi correo y mi celular directamente me gusta más la forma directa mi correo es adrianzanola con z arroba yahoo punto com punto ar y el celular mío es 011 155 939 9692 repitilo 011 155 939 9692 y si no entran a paradeportes punto com van a contacto dejan ahí un mensaje y nosotros te reenviamos el mail perfecto adrian muchas gracias por estos minutos un saludo grande a todos los deportistas a david a rodrigo a lucas a lourdes a todo el equipo argentino y bueno por supuesto desde paradeportes como siempre los estaremos acompañando muchísimas gracias a ustedes un abrazo grande adiós adrian zanola el entrenador de la selección argentina de pesas paralímpica bueno contando bien como es deporte para hombres para mujeres es por peso similar al convencional y bueno con esta diferencia con esta adaptación obviamente tiene que ser para personas que en el tren superior no tienen ningún tipo de discapacidad cuanto más fuerte por supuesto mejor es para a partir de los 14 años muchísimos pesos variados para más chiquititos para más grandotes así que es un deporte muy amplio que muchas personas lo pueden practicar y estuviste muy bien en preguntarle a dónde tiene que comunicarse porque hoy cuando hicimos la producción de la nota él nos dijo vamos a contar la intimidad dijo pregúnteme a dónde tiene que comunicarse porque el año pasado cuando di mis datos me llamaron tres personas así que fuimos una especie de intermediarios y también mucha gente escribe a Paradeportes y ahí podemos hacer la conexión nos quedan cuatro minutos de programa aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino el único programa de la radio y también el único medio de la República Argentina dedicado a la difusión y a la comunicación de todo el deporte para personas con discapacidad nos pueden seguir también siempre de lunes a lunes todo el tiempo en Paradeportes.com que es nuestro sitio web a través del Facebook Paradeportes.com el Twitter arroba Paradeportes el Instagram Paradeportes tenemos la Fundación Paradeportes nuestro equipo de Fútbol 5 para ciegos con el Club Cañuelas que se llama Fundación Paradeportes Cañuelas el 30 de marzo estaremos haciendo el debut en la primera fecha de la Liga Argentina de Fútbol 5 para ciegos contra Huracán y contra Centro Vasco así que estaremos ahí listos después el 6 de abril en Pilar vamos a desarrollar la segunda edición de la Copa Fundación Paradeportes e Inclusión Pilar de Cuaterrack con estos cuatro equipos que dijimos Silisa Santa Fe Dobos de Córdoba Caranchos y Huitres de Buenos Aires sorteamos hace 15 días y dimos una ganadora se llevó la remera de Gabriel Coppola y ahora tenemos otro premio ¿cuál tenemos Joaquín? tenemos el libro de Gustavo Fernández el libro de Gustavo Fernández y el año pasado Sebastián Torok Hambre de Lobo Hambre de Lobo vamos a sortear aquí en Paradeportes ¿qué tienen que hacer Nico Carrizo para recibir el libro? para participar del libro bueno ingresar a la cuenta de Instagram cuando vuelva a Instagram en este momento no se puede estamos haciendo el anuncio pero no se puede ahora vamos a hacer una publicación donde tienen que hacer lo mismo que hicieron con la camiseta de Coppola comentar etiquetar a dos amigos seguirnos en Paradeportes y en unas semanas hacemos un sorteo a dos o tres amigos a trece vamos a hacer tres amigos pueden ser dieciocho cuanto más metan mejor mínimo tres mínimo tres máximo mil quinientos así que de esa manera para poder potenciar las redes sociales de Paradeportes mucha gente participó en la de Gabriel Coppola la verdad agradecidos a todos ellos entonces entran a Paradeportes a nuestro Instagram clásico es como hacen habitualmente los sorteos de Instagram no inventamos nada dejan el comentario y etiquetan a tres personas más que también tienen que seguir a la cuenta de Paradeportes el libro de Gustavo Fernández ¿qué se llama? Hambre de Lobo Hambre de Lobo estuvimos allí presentes a fin de año en la presentación del libro de Gustavo Fernández escrito también por Sebastián Toró lindo libro yo lo leí la verdad muy muy contando toda su historia la de Gustavo Fernández le mandamos un fuerte abrazo a él y a todo el equipo argentino de tenis que está como bien contó Nicolás en Estados Unidos ¿qué más tenemos? ¿qué nos quedó pendiente? lo último mañana arranca el mundial de paraciclismo que sería paraciclismo de pista en Appledon Holanda hay seis argentinos Mariela Delgado Rodrigo López y dos tándems Ezequiel Romero y Raúl Villalba que es el tándem clásico y un tándem que ya lleva un año y medio en élite que es Sebastián Toroza y Maximiliano Gómez está ahí Martín Ferrari como entrenador con ellos el año pasado en el mundial de pista de Río de Janeiro Mariela ganó dos medallas de bronce así que este año está anotada en cuatro categorías esperando por lo menos igualar lo hecho el año pasado bien y hay golbol también se viene el golbol en el Senar competencia sí es una concentración que arranca mañana y finaliza el domingo en la concentración están incluidos un triangular con la máquina de Chile y con un combinado argentino en el cual hay jugadores del Instituto Rosel y jugadores que no están en la convocatoria argentina ahí pueden ver a través del sitio comedios.com otra vez Gerardo Subirana muy rápido muy atento ahí el libro de Gustavo Fernández con Sebastián Toroc Hambre de Lobo es el libro que vamos a sortear esperemos que Gustavo le meta el ancho le meta la firma así que también hablaremos con él para que lo firme y también que lo pueda divulgar ya estamos en el tramo final de Paradeportes ¿nos quedó algo? nada tiramos toda la carne hablamos de golbol a Regui a Regui también estuvo el nadador paralímpico argentino Santa Fecino él ya estuvo con la antorcha de los Juegos Ode Sur de Playa Yarina Martínez también ganadora de la medalla dorada en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 así que muchos deportistas paralímpicos participaron del recorrido de la llama de los Juegos Ode Sur de los Juegos de Playa que van a explotar van a explotar la verdad que hay una movida muy grande en la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe sobre los Juegos de Playa así que muchísima convocatoria más de 10.000 personas sacaron ya sus tickets así que los Juegos de Playa serán un éxito en Rosario en Santa Fe en la República Argentina hablamos de paraciclismo hablamos de básquet de tenis del parabole en Casilda también hubo actividad en Casilda del parabole la gente de Olimpiadas Especiales también se despidió en el Senar y va a estar compitiendo en los Juegos Mundiales en Abu Dhabi así que también tendremos mucha información de todos ellos nosotros ya siendo las 10 de la noche y 30 segundos nos despedimos con Pablo Orogeraldes con Nicolás Carrizo con Joaquín Finat con Caro de León un saludo grande a Caro Lugano Gerardo Subirán a la operación técnica y mi nombre Maxi Nobili los esperamos la semana que viene aquí por Ecomedios en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive Paralímpico Argentino de 21 a 22 como todas las semanas y como decíamos recién también en paradeportes.com nuestro sitio web la semana que viene a las 9 de la noche aquí en Ecomedios nos encontramos con más Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y Paralímpico Argentino